Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes a través de Mejor Frecuencia, La Máquina del Tiempo 99.7. Ya regresé, ya estoy por aquí con ustedes, el maestro Eudí, está nuevamente con ustedes. Pues nuevamente en La Máquina del Tiempo ya tenemos los horóscopos. Iniciamos este día, ay bueno, quiero dedicar este día porque es día 3 de agosto, día de Santa Lidia. Le dedico con todo mi amor y con todo mi cariño a un ser luminoso, a un ser que me quiso mucho. Ella fue mi abuela, Siria Lidia Fernández de Lara, madre de mi madre. Y pues, en este día yo le agradezco todo lo que me dio. Bueno, vamos a iniciar con los horóscopos ya. Yo soy el maestro Eudí y los saludo a todos ustedes. Y les voy a dar ya los horóscopos. Gracias a Dios, pues ya estoy un poquito mejor de salud. Iniciamos con la luna en Leo y el sol en Leo. Pero también a esto tenemos Mercurio y Venus haciendo cuadratura en el signo de Leo. Pero hacen una oposición con el planeta Marte que está estacionado en Acuario. Bueno, pues vamos un poco a dejar el fondo musical y ahorita les doy los horóscopos. 9-21-91-20, 9-21-58-09. La radio impresionante Pulsar FM también está en la zona con nosotros. Allí en el máster de audio de Pulsar FM se encuentra el Chico Baby. Y aquí en la máquina del tiempo 99.7 se encuentra nuestro amigo Gerardo Fernández Tuscanga. ¡Cal會! ¡Gracias! 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 El Sol y la Luna en cuadratura en Luna Nueva En la Casa 11 debes de crecer Debes de decretar que todo lo que va a venir para ti son cambios importantes Esto tómalo como un cambio Te vas a ver con un gran beneficio para el 23 de Septiembre ¿Por qué? Porque te toca algo El planeta de la suerte, Júpiter, te estará visitando Y con esto la mansión, el cash Puedes ganarte la lotería, te llegan recompensas Todo lo que tú has dado, Libra, has dado dinero Has dado, todo se te va a multiplicar ¿Por qué? Porque el que da entrega El Sol entrará en el equinoccio de otoño En tu signo Recordemos que Libra es el símbolo de Omega Pero también representa el triángulo de la Santísima Trinidad Un triángulo equilátero que es un triángulo de equidad Pulsar FM 97.7 y la máquina del tiempo Recordar es vivir y vivir es recorrer en la máquina del tiempo Delta es madera y madera es Delta Modero, Moderorama, nuestros patrocinadores World Bank Supercente Liverpool es parte de mi vida y fábricas de Francia Que gusto volver a verte Escorpio Sagitario Cuadratura de planetas en tu medio cielo Venus, el Sol, Mercurio y la Luna Esto te trae triunfos profesionales Escorpio, no te puedes quejar Sagitario Venus, Mercurio, el Sol y la Luna en cuadratura En tu casa, en tu casa Novena Viajes, filosofía, crecimiento, estudias idioma sagitario Capricornio Cuadratura de planetas en tu casa Octava Hay que arreglar papeles, hay que arreglar herencias Hay que ver qué es lo que está mal Hay que descubrir ciertas cosas que van a llegar a tu vida Capricornio Acuario Mercurio Venus y el Sol La Luna haciendo cuadratura en tu séptima casa Te casas, pero también hay que tener cuidado con demandas, Acuario Pisces Venus, Mercurio El Sol y la Luna haciendo cuadratura en tu séptima casa Hay que tener cuidado con la salud, Pisces Aries Cuadratura de planetas Mercurio Venus, el Sol y la Luna En tu casa, cinco Suerte Tienes suerte, Aries Hay que aprovecharla Tauro Mercurio Venus y el Sol en tu casa, cuatro Tu pasado regresa Hay que componer ese pasado, Tauro No lo has podido superar Si no superas esto con esta cuadratura Nunca vas a enderezar tu pasado Recuerden que los signos fijos Son difíciles que cambien por la cualidad que tienen Géminis Mercurio Tu regente Venus El Sol y la Luna haciendo cuadratura en tu casa tercera En tu casa tercera Diálogos Diálogos y comunicación Está todo favorable para ti Pisces Géminis Cárcel Cuadratura de planetas En tu casa dos Recuperación económica Cash te llegará Compras o vendes algo 99.7 La Máquina del Tiempo Delter es madera Y madera es delter Viajes turísticos Veracruz y viajes de Aldecoa Nuestros patrocinadores Modero Moderorama Newt Club Discotech Chip and Day and Sexy Lady Autopista El Tronque Autopista Nogales Ciudad Mendoza Yo soy el maestro Uriel Campos Fernández de Lara Y te saludo A los micrófonos de la Máquina del Tiempo 99.7 Y La 97.7 Pulsar FM La radio impresionante Estamos escuchando Enigma El retorno a la inocencia De 1985 Recordar es vivir y vivir y recordar Saludos a mi abuela en su día Bueno, les voy a hablar rápido del signo de Leo Leo Signo de Fuego Casa del Zodíaco 5 Tu regente es el sol Tu color es amarillo y naranja Dorado también va contigo Tu ángel se llama Bershiel Tu cualidad es fijo Tu símbolo es un león Y con un ojo que ve el entorno y en la realidad de la humanidad Tu casa del Zodíaco es la 5 y es un signo de fuego Tu regente es el sol En esta misión Leo Tú vas a tener que tomar el liderazgo Porque Pues tu símbolo es un león Quieres reconocimiento Porque eres el centro del universo Tu regente el sol Tiene que ser admirado Leo Tú eres compatible con los otros signos de fuego Aries y Sagitario En Aries En Sagitario encontrarás el amor En Aries Y pues lo que se ayuda es porque intuyen en la filosofía Comparten filosofía Aries y Leo Y Aries encuentra en Leo su amor perfecto En Géminis Géminis te protegerá Y en Libra encontrarás tus grandes amantes Leo Tú te complementas con el signo de Acuario ¿Por qué? Porque tú eres de un reconocimiento Tú eres un individuo Que quieres todo para ti Pero tú dices Yo soy el dueño del universo Y Acuario te dice No, todos somos el universo Recuerden que de Libra A Pisces Libra empieza Porque es signo cardinal Entonces Libra enseña a los demás signos A trabajar en conjunto Y de Aries a Virgo Es un solo individuo Y de Aries a Virgo 99.7 La Máquina del Tiempo Recordar es vivir y vivir es recordar Enigma el retorno a la inocencia Leo Ya te di las compatibilidades Leo te llevas bien con Aries Con Sagitario Que son del mismo elemento fuego Y alternas con los signos De aire Con Géminis Libra y Acuario 99.7 La Máquina del Tiempo Agradeciendo a mi operador de audio Gerardo Fernández Suscanga El haberme operado En la Máquina del Tiempo Despedimos la emisión de los horóscopos 921-9191-20 Y 921-5809 Recordar es vivir y vivir es recordar Viajes turísticos de Veracruz Y viajes de Aldecoa Delter es Madera Madera es Delter Modero Moderorama Walmart Supercente Liverpool es parte de mi vida Fábricas de Francia Que gusto volver a verte Chipan New Club New Club Discotet Chipan de John Cecilia Elby Malitzin Discotet Nuestros patrocinadores Automotriz Isabel Córdoba Tierra Blanca Y Juste Pet Yo soy Eudiel Fernández Del Ara